Él se fue de Canarias andando hasta Zaragoza y allí se encontró un amigo que había cambiado mucho. De hecho, lo vio robar y lo pilló con los maños en la masa. Iba con Peña, que era maña, y él es maña también, con su peña. Pero, ¿tú crees que...? No, no creo que eso es maña, no, no creo que eso es maña. Pero tú no ves... No, yo no veo nada. No, no veo, no veo.